Ya estamos aquí, que se sienta. Les voy a contar algo, fíjense de que ayer, ayer, cuando yo salí de mi casa, para acá, para mi otra casa, fíjense de que vine aquí, ¿verdad? ¿Y para dónde ibas? No para acá, venías, fue pasmada. Concentrate, hijo, por favor. Trae una dinámica que va a ser así, miren, así ven. Tengo que levantar el vaso. Cuidado, hermana. Tengo que levantar el vaso aquí, ven. No puedo, Chema. Sigue. Así. Son cuatro vasos. Lo levanto yo, lo pongo, y sigue el otro. Sigue el otro. Sigue el otro, hasta que se paren los cuatro vasos. El primer equipo que pare, los cuatro vasos gana. Vaya. Los cuatro, pues. Sí. No, los cuatro no. No, no hay otra conda, otro tipo de... Venga, vas a ver si los han pagado rápido. ¿Simultáneamente, Bamba? No, los dos al mismo tiempo. Ah, sí, pues sí, simultáneamente. Yo quería ver quién se ponía vivo. Un pibu. Deja. Ahí la, pibu. Es tu hermano. Es tu hermano, mira. Su hermana, don Ali. Va. Va, va a poder... Ya. Ya. Yo he prometido solemnemente. No, hombre, Aguilar. Solentemente, no perdás esas promesas. Va, démosle, pues. ¿A cuánto es el tren? No es por tiempo. No. El tiempo que lo hago primero. ¿Se pueden ir rotando o cada... No, no. No, sí. Ni ha practicado. Ni ha practicado. Pero, ya lo has parado, Milo. Dos, tres, ya. Dos, tres, ya. Ay, vaya, ve. Ay, la mesa. Se ha parado. No se cayó. La mesa no le alcanzó, hombre. Va, lo van a valer o no, los bichos. Sí. Ay. ¿Lo van a valer o no? No, no. No, vaya, no dicen. No dicen. Deja, deja, no. ¿Vale? No. No. Ay, usted le ayudó. Usted le ayudó. Ah, pero llegué a la contingencia y para dónde corren. ¿Vale? 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 Este no vale, si se cae. ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Vos mismo le echaste las alobres. ¡No, eso, amigo! Dale. No. No, denle vuelta. De vuelta. ¡Ay! Dale, gordo! Dale, gordo! Dale, gordo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Las, piernas, piernas! ¡Las, piernas! ¿Cómo era por qué? Ahí está. Eso, eso. Y vaya, a la vuelta me llevan las niñas. No, porque ellos estamos aquí lado. Ay, hijo de puta. Le digo otra vez. Le lo pago. Le digo otra vez, ella lo pago. Le dijo otra vez. Lo pago. los cuatro son pues había uno más entonces porque me ponen a mí en estas dificultades yo no me fijé yo solo vi que estaba en el suelo yo lo estaba parando y ella me dijo déjelo yo vi cuando lo paró ¿y por qué no lo hacen simultáneamente? como dice aquel si no ganan otra vez ponen otro punto revancha y si no nos dejan el suelo si ganamos en esta nos quitan y ganamos en otra no ponen otro punto si no otro punto revancha revancha así ve así ve así ve así ve va tomé nada tomé nada tomé nada tomé nada no me dejen a mí que yo siempre nos avisa 3, 2, 1, ya vayan poniendo los vasos a donde corresponde no se cae no se cae vaya ay vayan se cae no 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 se cae cuando vea que va así mejor es mejor levantarse para hacer más intentos no vea que no está dando vuelta bien la mesa te faltó Brian llegó Brian déjelo que pare Marvin déjelo que pase si iba a detener pero no lo detenga hasta que quede bien parado yo sentí que ahí lo he dado a la mesa como de permiso el gordo no, de ahí no no, porque igual pueden alcanzarlos pueden alcanzarlos Boris vaya paró chelita no, casi no Marvin no lo detengas no lo detengas que puede ser que se detenga él se para él se para solito después hay que correr ya, casi se paraba ya, casi se paraba no me mata ya así van, verdad niñas así están tocando marvin 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 mira el lirio como de raca la pelona uno pero en realidad es bien ganado pero las regalas le ganamos a la primera si, si es que eso nadie las sabrosas con los rellenitos de amor los rellenitos de amor han salvado un puntito no, si ha levantado no, si el último no me ha quedado chico no, pero también no la juramos porque si ya está bocan nosotros llevamos aquí para allá por tres a ver si si, nosotros a ver si ahí también ¿qué hemos practicado? no tiene valor de acero de rebate no, gracias pero allá sí fuera de fuego no, fuera de fuego fuera de fuego no, fuera de fuego un puntito más que les cuesta muchas gracias ¿se las quieren? allá cuando lo comenzaron a hacer bien vaya, ahí está ¿sabes? tu hermana boba es que es un poco lento, despacio ya cuando lo comenzaron a hacer bien ahí sí ya nos pudieron levantar yo siento que yo siento que nos tuquearon al primero gordo yo siento que al primero nos tuquearon ¿me puedes cambiar este? ¿de dónde nosotros? no, yo lo estuve viendo lo hicimos bien desde el principio si, la chere lo hizo a quien no vieja es a mi hermana aquí no se puede pasmada, ponia atención ¿a mí aún lo viste? si yo también voy 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 yo lo paré se lo prestebe yo ya estamos haciendo la pista lo paso que quiero más igual lo das el pasito siempre da vuelta participemos todos nos dan un punto y lo paso que quiero más no, gracias ya perdimos hay que hacer una ronda fuera de fuego no mira a tu hermana yo no mira a tu hermana mira a tu hermana ¿qué pasó? ¿y cuál es el árbol? alguien de su hermana ¿quieres pelear? no 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 aquel día que alguien me sale me deja choco como dos días para hacer un ojo así pero no fue mi intención vos sabés es que ahí estaba yo y llego a apagarme un trompón ¡eh! mi madre sigue trompando pero es por el tiempo ya me golpea yo siento que te derretí me maltrata te voy a denunciar ¡ay! como siempre los hombres nunca están a gusto como Dios los tiene huela voy a dar unos saludos yo también voy a dar saludos a muchas personas pero no carga esta cosa a todos mis seguidores en Instagram voy a saludar a Anili Solís a Adrián Tejada a Google Lemus a Catraxo Méndez a Claudio 77 a Cerrot a Luzvin Flores 509 a Luis Ramírez a Edwin Morales 9001 a también a un gran camaradita mío que está allá en Dubai que se llama ¿cuánto va? nos mira desde Dubai a todas estas personas que nos miran saludos muchas gracias por su apoyo bendiciones quiero mandar saludos a las personas también comentando en los videos de los tripudos del canal nuevo para Alexis Alexis Cha Juan González Roberto Rebollo Carlos Pedraza José Coello para Luis Suárez hasta Perú Eduardo Martínez Tigrito Pinto aunque dice que yo no le hago a los retos y todo eso pero saludos para él es mi Mauricio Morales Frenito López Refugio Salas Jaime Barajas Antonio Hernández Daniel Cisterna y Félix Gregorio muchas bendiciones un saludo para Martín Calvario se dice que es de México saludos para bendiciones 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 para todos bueno besos y abrazos se dejaron que arrancar un punto de sus entrañas a la sabrosa se lo ganaron pues se esforzaron eso sí mmm porque si nos perdíamos jajajaja eran tres puntos ya para ella y nosotros cero pero a ver si igual vamos a la cabeza vamos a la cabeza vamos a la cabeza que esta vez van a ganar no se diga nada vamos a la cabeza muy bien vamos a la cabeza pues no es cierto mmm escuchaste eso mamá eso de a la cabeza fue algo como no sé no una ya se porque lo dice la chela lo dice porque como mal agüero ajá es verdad todas las veces que usted dice así ¡esordemos! fíjate todas decimos así que vamos a ganar no no pues pide que ay no me voy a ganar me joder hay que no me callo vamos a la cabeza vaya nos vamos a ver en el próximo no les olvido una cosa bien importante amemos a Dios sobre todas las cosas tengámoslo siempre en primer lugar distro estemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien nos vemos en la próxima se les quiere abrazos besos saludos este aguilares y ayalas ayala esta bueno celedón ayala a ver me gusta ayala 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 esta apagada la luz ayala ayala genuine eh que es un buen gran oportunidad que el oro y eh Gracias por ver el video.